Cuando le tocó interpretar al más fuerte, también bueno, ahí tuvo un trabajo de caracterización muy grande, porque fue mostrándolo en distintas épocas de él. ¿Cómo preparó ese personaje? Primero leyendo cosas sobre él. Algunas que me explicaban, otras muy favorables, otras muy desfavorables, claro. Era un hombre que tenía sus enemigos, en fin, y demás. Pero, pues, estuve estudiándolo, ver, y haciendo las distintas etapas de alma fuerte. Porque lo que sí, no sé si por coquetería o por algo, algunas personas que me dicen, perdóneme, Ibañez, ¿por qué en esta secuencia tiene tal cara? Y luego, en vez de tener la continuidad de esta cara, en fin, de pronto, un hombre que, la barba, es decir, no, de pronto se dejaba que él se la barba, de pronto se la cortaba, de pronto se la besaban más. Creo que era un hombre bastante raro. Y con respecto... Está cambiando, está cambiando, está cambiando, está cambiando, está cambiando, está cambiando, sí. Era una cosa así. Se detenía al final en la cosa del ojo. Bueno, después con Tiner, tuve la oportunidad también de trabajar en una comedia que se podría llegar a decir que fue una de las primeras comedias eróticas, entre comillas, que fue La cigarra no es un bicho. Sí. La cigarra no es un bicho. No, yo trabajé con Daniel, además muy a gusto. Un gran profesional. Nos llegamos a querer mucho y a respetar mucho. También una película que se gastaron, qué sé yo, y que desgraciadamente no... Kumachín, con Lola Flores, Sandrini, un reparto tremebundo. Yo hacía el padre de Lola Flores. Y yo le decía a ella muchas veces, ¡Oye, sí que eres mi padre! Digo, no te lo creas. No te lo vayas a creer porque tú con tu... Tenía la obsesión de la edad. ¿Qué tal era Viñoli Barreto? Un hombre inteligente, culto, llevable. Lo mejor que tenía era su mujer. Una compañera extraordinaria, una dama estupenda. ¿Con él hizo La bestia debe morir, que se está exhibiendo aquí? La bestia debe morir la produje yo. La adapté yo. ¿No? Y claro, los con Viñoli le decían... Era prácticamente, no el autor, pero sí el adaptador, que le decía, mira, esto, 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 esto. O sea... ¿Qué recuerdos tiene de esa película? Bueno, muy bueno. Y hoy, al verla después de 45 años, me sorprendió lo fresca que está. Me había olvidado que con Manuel Romero también había hecho Cinco Gallinas y el Cielo. No. ¿Con Romero? No, con... ¿Con quién hizo? Con Cavalotti. Con Cavalotti. Pero lo que pasa es que trabaja ahí en Macordo, ahí también, en Cinco Gallinas y el Cielo, ¿no? Yo tenía Alita Román. Ajá. Alita Román, Arata. Alita Román, yo no lo recuerdo. ¿La película que recuerda algo de Cinco Gallinas y el Cielo? Era muy agradable, historias muy amables. Sí. Yo además respetaba y quería mucho a Luis Arata, a quien dirigí en teatro dos veces. Ajá. Una, una comedia italiana, no recuerdo ahora el nombre, y otra, Christmas Carol, o sea, Cuentos de Navidad, la de Dickens, ¿no? Que hizo Enrique Suárez de Deza, hizo la adaptación, ¿no? Y lo dirigí en esa. Ya, su última película aquí en Argentina fue con Martínez Suárez, que fue Los Muchos Ciudadanos de Un Sabon Arsénico, una comedia negra deliciosa, muy buena. La mejor indiscutible comedia de humor negro, la mejor, que se ha hecho en idioma castellano. Estoy metiendo a Argentina, México y España. Era todo un talento, Martínez Suárez. ¿Cómo era? Es. Pero no filma más, ese es el tema. Culpa de los productores, perdón. Ha hecho que se lo pierda el público, ¿no? Es un señor que merece todo el respeto y además, es eso, esa indiferencia absurda. Se lo veía muy cómodo en esa película. ¿Le gusta el humor negro? ¿Le gusta manejar el humor? Sí, cómo no. ¿Y qué tal con los compañeros de trabajo? Porque estaba Mario Sofici también entre medio. Imagínense. Ahora hay una cosa que hoy la señalaba y que me... Cuando la pensé la primera vez me estremeció. Del elenco, soy el único que queda vivo. Mario Sofici ha muerto. Bárbara Munkica ha muerto. Mecha Ortiz ha muerto. Y... Gomebur ha muerto. ¿La ve cada tanto la película o hace mucho que no la ve? No, la tuve que ver porque cuando me hicieron un homenaje en mi tierra, yo soy de origen asturiano, en Gijón, hombre, que Guillén, precisamente que está en el jurado, asistió a ese homenaje. Y entonces me dijeron, bueno, Narciso, qué película suya. Me empezaron a dar, no, porque eso no lo podemos conseguir. Bueno, no, 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 un momento. Si la pueden conseguir, la única película que yo tengo en color hecha en Argentina. Los muchachos de antes no usaban el ángel. Bueno, un éxito tremendo. ¿Se conocen sus películas hechas en Argentina allá en España? Algunas. Porque, por ejemplo, esta que yo he producido, La bestia debe morir, no me la dejaron pasar, porque entonces estaba la censura. Y como al final el protagonista se suicida. No, el suicidio para la censura que había, por Dios. Porque aquí las películas hechas en España, por usted, se conocen realmente muy poco, porque llegan a través del video algunas, pero han tenido muy pocos estrenos comerciales. En España usted hizo con Klimovsky la saga de los Drácula, que fue una película que... No, hablábamos de Klimovsky, de la saga de los Drácula. ¿Qué le pareció a esa película? Sí, me pareció, claro. Estaba, aunque se hizo todo lo posible, pero León, a quien yo admiré, he sido íntimo amigo de él. Estaba, en el homenaje mío a Gijón, apareció el señor Klimovsky ahí, de cuerpo entero. Hemos sido muy amigos, muy compañeros. Yo hice una película que se hicieron de tres partes, una en España, otra en México, otra acá, que se llamaba Maleficio, que estaba... Olga Zubarri estaba en el elenco, como es Q, en fin, una serie de... Y realmente era espléndida la... La parte argentina fue, desde luego, indiscutiblemente muy por encima de la española y de la mexicana, pero bueno. ¿Sabe qué? A Klimovsky en algunas enciclopedias de directores lo mencionan como un director muy comercial, porque utilizaba los géneros que quizás no eran muy artísticos, como el terror, el western. ¿Qué opina de eso, del comercial y artístico? Opino que hay que vivir. Y si usted tiene una profesión, pero no le dan la posibilidad, los medios, algo, entonces de pronto le ofrecen tal cosa y hay que hacerlo. No ha sido culpa de él. Klimovsky algún día se sabrá todo lo buen director que era y lo que sabía de cine. Sabía más que nadie de la Argentina. Técnicamente era. Hombre, Bardem le debe su primera película, porque todo el guión, el libro lo hizo él técnicamente, era cosa técnica, fue el señor Klimovsky, que... ¿Sabe quién habló muy bien de usted en un reportaje aquí en Argentina con respecto a esa película también, El Galiné? Dijo que tenía muy lindos recuerdos. La gran dama, El Galiné. La reina del grito español, dice en alguna. Porque él siempre gritaba en las películas del terror. No, 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 no. Era una señora... No nos hicimos muy amigos, pero era una señora encantadora, bellísima, muy respetable, buena actriz. No es que le devuelva los cumplidos, no. ¿Y qué recuerdo tiene, por ejemplo, de Jacinto Molina, Paul Nash? Mire, es un hombre que quiso ser sin ser. ¿No? Era un hombre de Jacinto Molina, de una buena familia, con comerciantes, qué sé yo, y le dio la cosa de... Y en ese momento habíamos llegado nosotros y la obra maestra del terror se convirtió en el título de Historias para no dormir. Obvio, entonces, este hombre tenía la obsesión que ahora me acaban de decir que ha hecho otra versión ya de otro hombre lobo. Claro, huele a ser siempre de hombre lobo. Bueno, yo trabajé en una de ellas, me pidió Narciso, qué sé yo, bueno, sí, no, hazme, no, el honor... Hacía de paralítico, ¿no? Era una película de él. Hacía de paralítico. De todo ha hecho, ha hecho de todo. Como actor, nada. Él empezó como especialista, porque tenía un muy buen físico y todo y luego papelitos, pero nunca la cosa... No, él quería ser el actor y le dieron un premio en Francia o no sé qué festival de un sitio de estos desconocidos. No, porque yo, primer premio de Calambulangue. ¿No? Bueno. No, no, no. ¿Existía una rivalidad, un asesorismo de Apollnacci? Querido, no podía existir, perdón. Digo, creada por él, a lo mejor, como diciendo las dos grandes estrellas del terror español. No, no, no. Yo presumo, no, de algo que puedo, de ser un humilde, pero profesional. Él no era profesional. Ni lo serás nunca. Y eso que se hizo, adaptador, autor, director, no sé cuánto, mi hijo, de pronto un día lo mató. Dice, Chicho, ¿Para qué me besas el personaje que la dirija? ¿Tú qué has dirigido tantas cosas de tu padre? A ver, mira, no encuentro ningún tema que te vaya, porque tú tienes una pinta de alcalde de pueblo. Sí quedó horrorizado. Chicho también tenía un humor bastante interesante. Chicho. Uh, tiene. ¿Qué le parecen las películas de Chicho, las dos películas que hizo? Pues, mire, han motivado, posteriores, unas grandes peleas entre nosotros. Las grandes peleas, en mi insistencia, en que siga filmando y siga filmando. Y le dije, pero padre, ¿tú no ves los líos que traen pedir el empréstito, que no sé cuánto, que la distribución, que la distribuidor, que, que, no. Mientras que la televisión, pues, mira, él tuvo un programa 20 años en pantalla que se sigue, se dice rápido, ¿no? 20 años, un, dos, tres. Y económicamente, fíjate. Claro, claro, claro. Sin hacerme, sin que, el estreno, ay, y si puede, ¿cómo fue ayer a ver los borderos, los Wright? No. Qué raro que no le haya dado un protagónico a usted en ninguna de esas dos películas. ¿Perdón? Un protagónico en ninguna de esas dos películas. No, yo, yo, de hecho, he trabajado en las dos películas. Lo que pasa es que no se puede percibir. ¿Haciendo cameos? No, no. Una voz, de pronto. Y otra voz en la otra película. ¿Cuál es su preferida de las dos? No, para mí, la que tiene realmente importancia profunda, es la segunda. ¿Quién puede matar a un niño? Una adelantada a su época, ¿no? Exacto. Ese fue el defecto. No estaba, no. Sí, la residencia es un producto muy bien hecho, muy bien cuidado. Más clásico. Sí, no, más dentro del gusto de la gente. Ya, te entiendo. Porque es muy difícil, la gente es muy sensiblera. Entonces, ver niños asesinos si eso, bueno, sí, ¿qué te pareció? Sí, pero muy desagradable esto. Así, déjeme. Ustedes ordenan muchos problemas con la censura, ¿no? No. ¿No? No, no, no. Ya en esa época, no. No, no. No. No.